El día de hoy me he puesto a revisar las políticas monetarias a nivel internacional de los diferentes bancos centrales, qué están haciendo, etc. Y me puse a hacer un informe, al final vi que había uno bastante bien hecho, que recopilaba lo que están diciendo los diferentes gobernadores de la Reserva Federal, así como el presidente de la misma. Y para mi sorpresa, yo iba buscando a ver si tenía un riesgo real de deflación la economía estadounidense y con ello iba a repercutir al resto del mundo, o si iban a conseguir su objetivo inflacionario del 2%, que obviamente no lo van a conseguir. Y eso es lo que esperaba encontrar en dicho reporte de lo que están hablando todos los gobernadores y gobernadoras. Pero en vez de eso me he encontrado algo completamente diferente. Parece que está hablando Greenpeace o una cosa extraña, en vez de expertos en economía. Dado que me he encontrado dos cosas. Punto número uno, tienen un toque pesimista al máximo. Si bien durante lo que pasó en estos meses eran positivos, ahora tienen un enfoque totalmente diferente, quitando algún que otro gobernador, tienen un enfoque totalmente diferente. Pero eso no me ha sorprendido, sabía que iba a ser así, o lo intuía. Lo que sí me ha sorprendido es que su discurso ha cambiado completamente. De repente han ligado la economía al racismo, literalmente. Han dicho, si hay racismo, la economía va a ir mal. Así como si hay bicho, la economía va a ir mal. Y me he quedado totalmente loco, porque repito, pareciera que está hablando pues cualquier otra persona y no los gobernadores de la Reserva Federal. Me he quedado loco. Entonces he sacado un reporte que tengo aquí y he escrito, pues he subrayado lo que me parece más importante. Y vamos a revisar qué es lo que han dicho los gobernadores para que podáis entender lo que yo creo que está pasando. Porque lo que creo que está pasando dentro de todo es que están usando un movimiento, como siempre hacen, siempre hay movimientos cuyas personas se unen y lo hacen de una manera loable porque quieren ayudar al mundo, me explico. Pero luego usan esos movimientos con fines políticos. Sucede continuamente. Si no has visto el vídeo anterior, pues velo y podrás comprender más. Pero ante todo esto hay una cosa que es realmente importante y que tienes que hacer ya. Y es destruir el botón de like. Dale ahí, destruyelo hasta que le des varias veces pero que al final se quede puesto. Pero bueno, ya quitando bromas, que no es broma, dale a like. Siguiendo con esto, os voy a decir cuáles han sido las opiniones o qué han dicho en diferentes eventos los diferentes gobernadores de la Reserva Federal. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que hay una reunión programada para el día 28-29 de julio. No se espera nada, o sea, no se espera ni que vayan a subir ni a bajar los tipos de interés. De hecho, según he leído en todo el informe, esperan que se mantengan en cero, en cero o quizá en negativo, pero de momento en cero, de aquí al año 2022. Lo que ya nos está diciendo un poquito cómo está la economía internacional. Luego os voy a decir qué relación tiene esto con la subida, que la tengo aquí, que está pegando Nasdaq, porque Nasdaq se está yendo a lo más alto. O sea, Nasdaq 100 está subiendo y subiendo y subiendo. Y lo había dicho en anteriores vídeos, que obvio con lo que ha sucedido, las tecnológicas suben, por tanto Nasdaq va a subir. Pero bueno, no me voy a centrar en eso en este momento. Voy a empezar con lo que dijo hace nada, creo que antes de ayer. Lael Brainard, gobernadora de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo, todavía nos rodea una espesa nube de incertidumbre. De hecho, no sé si habéis visto en los periódicos, esta es la noticia que han sacado ellos, que la Fed dice que a la economía la rodea una nube de incertidumbre. Agarraron el titular de la El, ¿vale? Y predominan los riesgos a la baja mientras persiste el bicho. Bueno, nada extraño, pero ya empieza a ser pesimista. James Bullard, presidente de la Fed de San Luis, nos dice, un cálculo improvisado sugiere que hay espacio para una disminución sustancial de la tasa de desempleo en los próximos meses. Vamos, que para James Bullard el desempleo va a caer, porque sabéis que la tasa de desempleo está completamente alta. Como dice uno de los gobernadores, dice, la tasa de desempleo real debe ser del 20%, pero sabéis que los resultados luego son mucho peores. Nos dice Robert Kaplan, el presidente de la Reserva Federal de Dallas. La Fed debería tener en cuenta, y aquí empezamos, que es cuando empecé a decir, ¿qué coño está pasando? La Fed debería tener en cuenta la brecha laboral entre los blancos y las minorías al evaluar la política monetaria. Ahí ya me quedé loco, ¿qué tendrá que ver la política monetaria con los blancos y las minorías? No sé si me explico. Si bien creo que esto es un problema que no se arregla con dinero, esto es algo de la educación. No hay que educar ni ideologías de género ni cosas extrañas a nuestros hijos. Vamos, yo no lo dejaría nunca que hicieran eso. Hay que educar en el respeto, en la tolerancia entre los seres humanos. Pero que la propia Fed, que un gobernador de la Reserva Federal me diga que para que la economía vaya bien hay que tener en cuenta la brecha laboral entre blancos y las minorías al evaluar la política monetaria. Existe un buen consenso dentro de la Reserva Federal de que estos grupos están subrepresentados. Necesitamos una mejora. Me empecé a asustar cuando he visto a un gobernador de la Reserva Federal decir esto. He dicho, aquí hay gato encerrado, o sea, no creas que de verdad a ellos les importa, quizá alguno. Pero aquí hay gato encerrado, aquí hay un discurso político que viene desde más arriba. Y sigo, entonces obvio me he picado a verlos todos y a repasar lo que han dicho todos y me he quedado loco. Robert Kaplan, presidente de la Fed de Dallas, nos ha dicho el uso del tapabocas estimulará el crecimiento y aumentará empleos. Ahora han ligado directa y proporcionalmente llevar tapabocas a que aumenten los empleos. Está bien. Bostick, seguimos. Rafael Bostick, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta. Los modelos que observo en este momento sugieren que para final de año tendremos más empleos y más crecimiento del que tenemos ahora, pero no estaremos en un nivel igual al de antes de la crisis. Este es más positivo. Dice que el mercado va a ir subiendo ahora con la reapertura de los negocios y el desescalamiento que han vuelto a escalar en California. O sea, esto no ha acabado. Pero bueno, dice que no vamos a llegar al nivel actual. De hecho, hay grandes inversores, como es por ejemplo el rey de los fondos de riesgo, que es rey Dalío. Si no lo conoces, he hecho varios vídeos al respecto de él. Maneja un fondo de alto riesgo de 160.000 millones cuando un fondo de alto riesgo maneja 5.000 millones, ¿no? Y es muy conocido en el mundo de Wall Street, también por decir lo que piensa. Y él dice que vamos a tener una década perdida. O sea, él literalmente dice que vamos a tardar una década en llegar al nivel al que estábamos antes, que también es una oportunidad, porque significa que si inviertes ahora, por ejemplo, en un index fund, en este caso vamos a ponerle Nasdaq 100, porque, ojito, Nasdaq 100 nada tiene que ver con el S&P o Dow Jones. Nasdaq 100 es un cohete y que puede tener altibajos, pero desde que cayó en marzo, en la gran crisis que hemos vivido, de repente ha superado máximos históricos y está 30% arriba de máximos históricos. Y sigue subiendo. Y la subida que ha tenido desde los últimos 20 años habría multiplicado tu dinero por 40. Pero bueno, ya os hablaré en otro vídeo de la importancia de invertir en index funds a larguísimo plazo, 30 años o algo así, y saber obtener la magia del interés compuesto para que tu dinero trabaje para ti y ganarle al mercado. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Dime en los comentarios si quieres aprender sobre eso. Loretta Mester, presidente de la Fed de Cleveland. No creo que ninguno de nosotros haya pensado que sería fácil aumentar la actividad, pero los números son preocupantes. Estas no son buenas estadísticas. Esta es una de las pesimistas igual. O realistas, quién sabe. Rafael Bostic, el presidente de la Fed de Atlanta, nos ha dicho. La economía parece estar estabilizándose en medio de un ritmo cada vez mayor de infecciones, lo que potencialmente justifica más acciones monetarias o fiscales. He aquí lo que quería encontrar. O sea, Rafael Bostic, el de la Fed de Atlanta, el presidente, nos ha dicho que están pensando en implantar más políticas monetarias. Si bien ya han hecho de todo, la Fed es el tercer mayor comprador de fondos cotizados o ETFs del mundo en este momento. Están comprando deuda empresarial. Mira, que se me ha pagado todo. Están comprando deuda empresarial, etcétera. Pues bueno, ya se me ha pagado. Pues bueno, lo voy a dejar así el fondo. Pero todavía dicen que van a tener que poner más políticas monetarias. Esto estaba buscando. La Fed definitivamente necesita pensar si es necesario hacer más y realmente comprender la naturaleza y las causas de las deficiencias. Y seguimos avanzando. Shing dice que la Fed podría volver a ofrecer contratos para programas de préstamos de emergencia. Eso no sé dónde lo había puesto, pero lo puse aquí. Vale. Y ahora hablaremos de los préstamos de emergencia. Seguimos. Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland. Comentario. Si no recibimos más apoyo fiscal, las cosas no volverán a estar todo lo bien que podrían. De nuevo están pidiendo ayuda al gobierno. La inflación, nos dice Mester, no es una preocupación en este momento. Eso ya lo sabía yo. De hecho, he sacado vídeos diciendo que la real preocupación ahora es la deflación y por ello están inyectando el capital que están inyectando al mercado en la Reserva Federal y comprando los bonos y todo. Bueno, con respecto al COVID, los líderes empresariales se están preocupando. Los consumidores se están preocupando. Hay una sensación real de que esto podría durar más de lo que habíamos esperado. Otro pesimista o realista. Luego la opinión de Bloomberg, de un analista de Bloomberg llamado Brian Chapata. La Fed se acerca muchísimo al respaldo de las acciones de Apple. Y para ello, vamos aquí a ver un momento a qué se está refiriendo. Como podemos apreciar aquí en este artículo, para que lo entendamos mejor, la Fed inca el diente a la deuda de Apple, AT&T y más de 700 compañías en Estados Unidos. Las está respaldando. La Reserva Federal ha publicado ya la lista de aproximadamente 750 empresas, entre las que se incluyen Walmart, ExxonMobil y Apple, cuyos fondos formarán parte de las compras que engulla el Banco Central de Estados Unidos como parte de su esfuerzo por mantener a la baja los costes de financiación y garantizar el flujo de crédito. De hecho, la institución ya ha comprado casi 429 millones de dólares en bonos corporativos de 86 de estas compañías, incluidas AT&T, Walgreens, Microsoft, Piffer, Nike, Foxcorp, Paypal, Target, Campbell's Sub y el fabricante de semiconductores Broadcom, así como Marathon Petroleum. Su inversión en el mercado de deuda corporativa forma parte de su esfuerzo por blindar el sistema financiero, para que quede un poquito más claro. Sigamos. Cabe recordar que la Reserva Federal comenzará a comprar bonos corporativos individuales o comenzó a comprarlos bajo su línea de crédito corporativo del mercado secundario o la SMCCF por sus siglas en inglés, un programa de préstamos que hasta la fecha solo había comprado fondos cotizados en bolsa o ETFs. Por otra parte, Mary Daly, presidente de la FED de San Francisco, nos dijo, en este momento no todos tienen la misma oportunidad de tener éxito en nuestro país. Y no es por la falta de voluntad, es por la falta de oportunidades. Tiene razón, o sea, tiene que haber igualdad de oportunidades. Pero eso no es lo mismo que toda la ola de macroinformación y de manifestaciones que hay a nivel internacional, ¿me entendéis, no? Una cosa es un objetivo loable, respetable que defender, que una persona lo hace porque quiere el bien por el mundo o cree que eso es lo mejor para el mundo, ¿vale? Depende del caso. Otra cosa es utilizar un movimiento loable, financiarlo y convertirlo en un arma política. Son dos cosas completamente diferentes. Pues bueno, la 11, la 12, ya está, está en la última, la última, se me ha hecho largo el vídeo. La FED abrió el programa de préstamos Main Street para pequeñas y medianas empresas alentando a prestamistas a comenzar a otorgar préstamos, como había dicho. Robert Kaplan, presidente de la FED de Dallas. Vamos a obtener un crecimiento positivo de empleo junio, julio y a partir de ahora. Incluso con ese crecimiento vamos a terminar el año con una tasa de desempleo elevada. Rafael Bostic, el de la FED de Atlanta, dijo, he observado las protestas contra la violencia policial en las últimas semanas y he compartido la indignación ante los acontecimientos verdaderamente horribles que nos llevaron a ese punto. Y luego el informe económico semestral que envió la FED al Congreso de los Estados Unidos. A pesar de la mayor capacidad de recuperación gracias a las reformas financieras y regulatorias adoptadas desde 2008, las vulnerabilidades del sistema financiero, especialmente las asociadas con la transformación de la liquidez y la madurez en el sector financiero no bancario, han amplificado algunos de los efectos económicos de la pandemia. En consecuencia, se espera que las vulnerabilidades del sector financiero sean significativas en el corto plazo. Y por último, en la reunión de política monetaria. La FED proyecta que la tasa de interés de referencia se mantendrá cerca de cero hasta el 2022 a raíz del virus. Hasta 2022. Plantea mantener al menos el ritmo actual de compra de activos. Seguir comprando deuda, bonos, basuras, deuda corporativa, todo. El presidente de la FED, Jerome Powell, se comprometió a que el Banco Central usará todas sus herramientas y dijo, ni siquiera estamos pensando en subir las tasas. Y bueno, básicamente hasta aquí no quiero hacer el vídeo más largo. Lo que os quiero decir con todo esto es que cuidadito porque el discurso político está cambiando y si bien yo no soy quien para apoyar o no apoyar a una persona, para mí queda claro que esto viene por una parte o uno de los objetivos de este nuevo discurso político de la FED es desplazar a Trump de la presidencia en noviembre de este año. Por lo menos a mí eso es lo que me parece. Pero lo que a mí me importe no te tiene que importar absolutamente nada, sino lo que tú opines para que todos lo podamos leer. Así que pónmelo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? Opción número uno. ¿Crees que es bueno que la Reserva Federal esté adoptando este tipo de discurso en el que ya no hablan de economía en sí misma o tasas de interés, sino de cómo van a combatir la desigualdad y el racismo? Punto número dos. ¿Crees que esto es un discurso que viene de más arriba y que tienen que decirlo para cumplir un objetivo cuyo propósito pueda ser, por ejemplo, la destitución de Trump? ¿O crees cualquier otra cosa? Pónmelo en los comentarios. Eso es lo que realmente importa. Ahora, si no lo has hecho, sí es el momento de que destruyas el like una y otra vez hasta que lo dejes ahí puesto y el algoritmo se vuelva totalmente loco. Que comentes, que compartas el vídeo si te gusta y quieres compartir el conocimiento. Aunque comprendo que un tochaco como este pocas personas querrán verlo, pero obviamente siempre se aprende algo y esa es mi intención. Y ya está. Lo último, recordarte que estamos abiertos en nuestra ronda de financiación de nuestro banco patrimonial Saurus.com. Si no sabes lo que es, tengo otros vídeos en el otro canal explicándote en Club Emprendedores. Te dejo el link en la descripción. Y si quieres convertirte en inversor de nuestro banco digital de protección e inversión patrimonial que sale a aplicaciones a finales de este año para Apple y para Android, pues ya está. Te dejo el link en la descripción. Saurus.com es un proceso sencillo que puedes hacer desde tu casa y ahí ya te registras, puedes invertir desde 11 euros, la media es de unos 1000 euros aproximadamente y te puedes unir con nosotros a esta revolución bancaria que queremos hacer en el mundo. Y con esto sí que me despido. Te dejo abajo el link al grupo de noticias de Telegram, donde subimos las noticias exclusivas, seleccionadas, los vídeos. Si no te notifica YouTube, así como promociones de nuestros productos o empresas y más información te lo dejo ahí abajo. Y con esto me despido. Espero que tengas un absolutamente maravilloso e impresionante día, que cumplas todos tus sueños y nos vemos en el siguiente vídeo.